Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amilia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 25 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre el arte románico. En el módulo anterior hemos visto lo que se conoce como arte prerománico, que no era un estilo unificado ni mucho menos. Sin embargo, en el caso del románico es la primera vez que podemos hablar de un estilo artístico unificado en Europa desde la caída del imperio romano de Occidente. La época a la que corresponde es los siglos XI y XII hasta la mitad del XIII, cuando empieza a ser sustituido por el gótico. Durante estos siglos se deja atrás de forma definitiva la etapa de invasores exteriores. Los últimos invasores húngaros y normandos ya están plenamente integrados en la cristiandad europea y empieza un periodo de bonanza económica, expansión demográfica y avances sociales y culturales. Se produce incluso una cierta expansión militar en varios frentes. Se producen las cruzadas contra los musulmanes en Oriente Próximo, el Reino de Sicilia y en la península ibérica las decisivas conquistas de Toledo en el 1085, Córdoba en el 1236, una vez desintegrado el califato por las guerras civiles. En esta época se consolida definitivamente el modo de producción feudal, que seguirá aumentando hasta la crisis del siglo XIV. El aumento de la producción agrícola provoca la aparición de importantes excedentes, lo que a su vez facilitó la expansión del comercio que llevaba estos excedentes más allá de las fronteras del señorío. Estas actividades comerciales permitieron que surgiera paulatinamente una incipiente burguesía formada por los mercaderes. Estos, en su origen, eran campesinos que gestionaban el comercio sin dejar de trabajar en la tierra y que continuaban pagando igualmente una parte de sus beneficios en forma de tributo a los señores. Poco a poco, esta capa social se irá dependizando de la servidumbre y será clave en la evolución de la sociedad europea hacia el final de la era media. También se irán consolidando como un grupo aparte los artesanos. El clima de última estabilidad a que dio lugar el comercio, unido a la popularización de las rutas de peregrinación, permitieron que se abrieran nuevas rutas por las que fluían no solo mercancías, sino también cultura y, por supuesto, las manifestaciones artísticas que dieron lugar al románico europeo. En la expansión del románico fue fundamental el papel de la iglesia y, más concretamente, de la Orden de Cluny. Basada en la Orden de San Benito, fue fundada en el año 910 y pronto alcanzó una posición de preluminancia apoyándose en sus buenas relaciones con la alta aristocracia y el emperador. Gracias a esto, se fundaron muchos monasterios que seguían la Orden Clunyaciense, llegando a alcanzar los 2.000 prioratos en el siglo XII. Otra de las novedades relevantes de esta etapa es la fundación de las primeras universidades. Bolonia en el 1088, Oxford antes del 1096, Salamanca en el 1218, París a mediados del siglo XII y así hasta un total de 52 universidades a finales del siglo XIV. En ellas se estudiaban las artes liberales, gramática, retórica y lógica, el trivium, junto a aritmética, geometría, música y astronomía, el cuadribium. Conforme se fue extendiendo su prestigio, las universidades actuaron como foco de atracción de las mejores mentes de toda Europa, al tiempo que se convertían en focos de irradiación del saber. En ellas se producían importantes debates y polémicas que llegaron incluso a requerir de la intervención de los poderes políticos. Gracias a ellas se produjo un importante intercambio cultural en toda Europa, lo que contribuyó al desarrollo de un espíritu común europeo con el que se asimila el estilo románico. En este sentido, el arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo. Consiguió agrupar las diferentes opciones que se habían utilizado en las etapas anteriores, elementos del arte romano y bizantino, pero también componentes germánicos e incluso árabes, formulando un lenguaje específico y coherente que se podía aplicar a todas las manifestaciones artísticas. Otro rasgo que confirma su carácter pan-europeo consiste en que no fue originario de una región, sino que surgió de manera paulatina y simultánea en varias regiones, Francia, Alemania, Italia y, por supuesto, en España. En cada uno de estos países, el románico presenta características propias, pero al mismo tiempo subyace una unidad estilística suficiente como para permitir reconocer el estilo románico en torseillos. Vamos a hablar ahora sobre el románico en España. El románico en España presenta características singulares que se deben a su particular situación política y social, marcada por el proceso conocido como la reconquista, el avance de los reinos cristianos en dirección sur. Junto a esto, hay que señalar que la presencia del camino de Santiago fue fundamental, pues fue el principal eje por el que se fue expandiendo el románico de este a oeste. En lo esencial, los rasgos estilísticos son comunes con el románico europeo, pero al mismo tiempo hay diferencias que permiten hablar de varios tipos de románico en España. Fundamentalmente, el románico catalán, el románico aragonés, el románico castellano, el románico asturiano y el románico gallego, cuyo principal exponente es la Catedral de Santiago de Compostela. Es importante señalar, al mismo tiempo, que en la mitad sur de la península no se da el arte románico, pues ésta permaneció bajo el dominio musulmán. Asimismo, en la zona central de la península, este estilo apenas llega a asentarse, por lo que podemos decir que la frontera del románico en España lo constituye en las orillas de los ríos Tajo y Ebro. En consecuencia, es en el Tercio Norte Peninsular donde se concentran los edificios románicos. Los edificios románicos religiosos en España no alcanzaron nunca la monumentalidad de las construcciones francesas o del gótico posterior. Se trata de edificios con gruesos muros y pequeños vanos que van evolucionando técnicamente hasta crear construcciones con muros más ligeros y ventanas mayores. El edificio principal del románico es el monasterio, si bien destacan también catedrales en grandes ciudades, así como iglesias y parroquias en las localidades pequeñas que dan lugar a un verdadero románico rural. El material más utilizado era la piedra, con sillares que se disponían generalmente en hiladas horizontales y a veces de canto. Sin embargo, era muy escasa y por tanto muy cara, y por esta razón se utilizó también la mampostería con piedra labrada en las esquinas, ventanas y puertas. A lo largo del siglo XI, conforme el románico se fue consolidando, hizo su aparición la bóveda de cañón hasta convertirse en el recurso más empleado en toda Europa, al que siguió más tarde la bóveda de arista, originada por el corte perpendicular de dos bóvedas de cañón. Este tipo de soluciones arquitectónicas ya eran conocidas en el imperio romano, pero habían sido olvidadas y fueron retomadas por los grandes maestros constructores de esta etapa. Finalmente, la bóveda de arista fue dando paso, conforme se adotaba el románico, a la bóveda de crucería, mucho más ligera y característica del bótico. Las iglesias románicas solían ser de planta de cruz latina y en el cruce entre la nave mayor y el crucero se empezaron a levantar cúpulas, normalmente con timborrios que tenían vanos que permitían el paso de la luz. Estas cúpulas en el románico español alcanzaron una gran importancia. En el románico español predominó el arco de medio punto, si bien encontramos también ejemplos de arco apuntado y de arco de herradura. El arco de medio punto fue empleado exclusivamente a lo largo del siglo XI y primera mitad del XII. Muchos arcos se construyeron doblados con la intención de que adquirieran mayor resistencia. Las iglesias y monasterios románicos constan de gruesos contrafuertes necesarios para sujetar la estructura de bóveda de cañón. Se trata de muros continuos de gran grosor que se colocan a los lados de un arco o bóveda para contrarrestar su empuje. En el románico estos contrafuertes son siempre visibles desde el exterior y se convierten en elementos muy característicos de la arquitectura de esta etapa, si bien en el caso de Cataluña la construcción se hizo adoptando un mayor grosor de los muros y los contrafuertes no son tan marcados. Junto a cúpulas y contrafuertes, las iglesias románicas en España contaban con importantes torres. Estas se podían situar en diferentes puntos de la iglesia, en los laterales o bien sobre el crucero. Su función era servir de campanario sobre todo en el románico de Castilla y León. Pero al mismo tiempo tenían una función defensiva sobre todo en los territorios fronterizos conflictivos. Por ello su ubicación podía variar en función de lo que fuera necesario defender. En el caso del monasterio de Silos, uno de los más importantes de la Edad Media, la torre se colocó defendiendo al monasterio. No obstante, con el tiempo el aspecto bélico de estas torres románicas fue evolucionando y por ello hoy en día apenas puede adivinarse este cometido. Durante el románico, el acabado final de los edificios se realizaba con pintura y era de gran colorido. Si bien hoy es difícil apreciar, pues gran parte de las pinturas se han perdido con el tiempo. En los interiores, los muros de las partes más importantes y significativas, ábsides sobre todo, se revestían con pinturas iconográficas. Una de las más representativas es el ábside de la iglesia de San Clemente de Taúl del romántico catalán. Los muros, tanto por dentro como por fuera, se cubrían con una capa de pintura de un solo color, aunque a veces incluso se pintaban también con vivos colores los marcos de los vanos y otras partes de la construcción. Se utilizaban verdes, amarillos, ocres, rojos y azules. Esta costumbre de pintar o revocar los edificios no fue nueva ni exclusiva del románico de la Edad Media, sino una herencia o continuidad de la manera de construir en la Antigüedad. Algunas de estas pinturas han quedado en ciertos edificios como testimonio del pasado, tanto en paredes como en esculturas o capiteles. Con el románico pleno, en el siglo XIII, se incorpora la escultura a las construcciones en la portada de las iglesias. La decoración iconográfica es muy abundante y suele formar una unidad historiada con el tímpano. Las portadas se construían independientemente del resto del edificio y muchas veces eran ejecutadas por equipos de profesionales, canteros, trasumantes, que llegaban para elaborar su obra y partían a otros lugares donde eran requeridos. Por eso muchas veces las portadas difieren en tiempo y en estilo con el resto del edificio. Vamos a hablar ahora sobre el románico catalán, castellano, aragonés y asturiano. Primero, el románico catalán. Una de las zonas donde antes penetró el románico y donde más se desarrolló fue en Cataluña. Durante los siglos XI y XIII se construyeron en esta área un extenso número de edificios románicos gracias al impulso de los condes catalanes y los obispos de la zona le dieron a este estilo. Conforme las conquistas de territorios bajo dominio musulmán iban avanzando en dirección sur, se produjo un proceso de intensa repoblación en la que jugaron un papel decisivo las comunidades benedictinas. Un ejemplo claro constituye la fundación del monasterio benedictino de San Pedro de Roda en Genoma, iglesia de gran riqueza decorativa e importantes avances técnicos. En este monasterio, sobre todo en su iglesia, se unió el tradicional estilo caronigio con el recién importado románico de los primeros años del siglo XI. El edificio, aunque ruinoso en la actualidad, se muestra grandioso y continúa siendo el ejemplo principal para el estudio del grupo de monumentos románicos conservados en la comarca histórica de Rossellón. Sin embargo, el románico catalán posterior, el de gran esplendor, se caracteriza por una importante influencia lombarda. Ya a comienzos del siglo XI se produce una gran actividad arquitectónica por parte de los grupos compuestos de maestros y canteros lombardos que trabajan por todo el territorio catalán. Esto supone una cierta uniformización del estilo gracias también al patrocinio de la Valle de Ripoll, quien en 1032 manda que se amplíe su abanía utilizando el estilo y la ornamentación lombarda. Las edificaciones suelen ser de una o más naves agomedadas separadas por pilares. En ocasiones se añade un pórtico y se da mucha importancia a las torres. En el siglo XII persisten las obras de tipo lombardo cuya influencia puede apreciarse en la Catedral de Urgell de 1175. Durante el siglo XII las construcciones religiosas ganan en monumentalidad al tiempo que se den favorecidas por las formas decorativas de la escultura y la pintura que adquieren una gran vitalidad en portadas y claustro. El arte románico catalán adquiere así un aire innovador gracias a la llegada de artesanos y trabajadores del norte de Italia, de Provenza, en Anguedoc y del Rossellón. Vamos a hablar ahora sobre el románico castellano. El románico castellano es similar al del resto de la península con algunas características que lo individualizan. Un rasgo evidente es su carácter tardío ya que entró bastante más tarde que en las tierras catalanas y aragonesas. Fue bajo el reinado de Sancho el Mayor. Con el reinado de Fernando I en el siglo XI cuando se funde en el Reino de León con el recientemente creado Reino de Castilla, el románico castellano-leonés cobra impulso. Desde este momento hasta bien entrado en el siglo XIII se hará patente la producción románica. Los primeros artistas románicos fueron extranjeros mandados traer por los reyes de León. Conforme estos pioneros se fueron asentando en territorios de Castilla y León, fueron apareciendo escuelas y aprendices de modo que los artesanos locales empezaron a elaborar obras en el mismo estilo. En este primer románico, segunda mitad del siglo X y segunda mitad del siglo XI, apenas encontramos edificios de estilo plenamente románico. La iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada, en Ureña, y San Pelayo de Peranzancas, en Valencia. Probablemente eran profesionales forasteros, seguramente llegados desde tierras catalanas, donde como hemos apuntado, el románico ya estaba establecido desde hacía tiempo. La primera construcción románica propiamente dicha es la iglesia de San Juan Bautista y San Isidoro, un panteón real mandado construir por Fernando I para albergar los restos de su padre, Sancho II. Para enriquecer la iglesia y darle una importancia religiosa aún mayor, los reyes mandaron traer desde Sevilla las reliquias de San Isidoro, consagrando la iglesia en 1063 e iniciando así el románico. La iglesia fue ampliada posteriormente, añadiendo las dos portadas, la portada del Cordero y la portada del Perdón, uno de los mejores ejemplos de escultura románica de esta etapa. En ellos se utilizan temas bíblicos por primera vez. La segunda etapa del románico castellano es la que se conoce como Románico Pleno, entre finales del siglo XI y primera mitad del XII. Se trata de iglesias y monasterios encargados por reyes e infantas de Castilla y León. Este románico pleno está influido en gran medida por la presencia cercana del Camino de Santiago, por el que se propagaron rápidamente las nuevas tendencias. Estas innovaciones estilísticas consistían fundamentalmente en la complicación de la ornamentación de puertas y la gran importancia de la pintura. Así, hacen su aparición en Castilla y León, los primeros frisos y las arquivoltas, de modo que la escultura adquiere progresivamente un carácter monumental que no se observaba antes. Entre las construcciones más relevantes podemos citar, en orden cronológico, San Isidoro de León, de 1063, San Martín de Fromista, de 1066, San Isidoro de Dueñas y San Benito de Sahagundo. Finalmente, asistimos en la segunda mitad del siglo XII a un progresivo agotamiento del estilo que se denomina Tardo-Románico. En algunas zonas su presencia se alarga hasta mediados del siglo XIII, cuando es progresivamente sustituido por el bótico. Vamos a hablar ahora sobre la Catedral de Santiago. Como hemos visto ya, la Ruta Jacobía conducía a peregrinos desde todas las regiones de Europa hasta la tumba del Apóstol Santiago, en el extremo noroccidental de la península ibérica. A lo largo del Camino de Santiago se fue extendiendo el Románico y como no podía ser de otra manera, es en su catedral donde encontramos el mayor exponente del arte románico, en la península. La ruta había comenzado ya a finales del siglo VII, cuando se extiende la leyenda de que la tumba del apóstol Santiago el Mayor estaba en Cali. Se construyó entonces una pequeña iglesia que fue ampliada en los últimos años del siglo IX por el rey Alfonso III de Asturias debido al número creciente de peregrinos. Esta iglesia prerománica contaba con una planta de tres naves e integraba plenamente la antigua iglesia sin tocar las sepulturas de Santiago y sus discípulos. Fue consagrada en el año 899 y posteriormente destruida por Almanzor en el 997, si bien se respetó el sepulcro del apóstol, lo cual permitió que el Camino de Santiago tuviera continuidad. Fue así como, bajo el impulso de Alfonso VI, dio comienzo la construcción de una gran catedral de estilo románico. Las obras a cargo de Bernardo el Viejo y su ayudante, Galperius Robertus, comenzaron en 1075. En el año 1140 ya se habían cubierto seis tramos de las naves y en el 1168 el maestro Mateo inicia la construcción del Pórtico de la Gloria, quedando consagrada la catedral en el 1211. La estructura del edificio es de cruz latina, con tres naves de unos 100 metros de longitud y un crucero también de tres naves y de cerca de 70 metros de longitud. La nave central alcanza los 32 metros de altura máxima. Se trata, por tanto, de una construcción de gran envergadura y más si tenemos en cuenta que las iglesias románicas no alcanzaban la altura y las dimensiones que veremos después en las construcciones góticas. Pero sin duda el elemento más importante del estilo románico en Santiago lo constituye el Pórtico de la Gloria, realizado por el maestro Mateo y su taller entre los años 1168 y 1188. Este pórtico constituía la puerta de entrada occidental a la que tendrán y estuvo abierto al exterior durante toda la edad media. Hoy en día está en el interior de la fachada del obradoiro de estilo barroco. En él encontramos un hermoso conjunto escultórico que incorpora muchos alimentos bíblicos. Está formado por tres arcos de medio punto, uno por cada una de las tres naves de la iglesia. Los arcos están sustentados por gruesos pilares con columnas adosadas y en ellos se superponen esculturas que en su origen estuvieron policromadas. Vamos a hablar ahora sobre la escultura y pintura del románico. Empezamos por las características generales de la escultura. La escultura alcanzó un alto grado de elaboración durante el románico, pero siempre subordinada a la arquitectura. Esto se debe a que el objetivo del arte románico era la comunicación entre la iglesia y el pueblo y las construcciones jugaban un papel fundamental en este intercambio. La escultura, dentro de este esquema, tenía un carácter esencialmente didáctico, pues presentaba de manera accesible escenas bíblicas en relieves de piedra fácilmente comprensibles. Esta función confiere a la escultura una importancia creciente y gracias a ello adquiere gran relevancia y desarrollo técnico y artístico, algo que no se veía desde la caída del Imperio Romano del Occidente. Los lugares en los que se integraba la escultura dentro de los edificios son esencialmente los relieves de los capiteles, así como las portadas y cornices. Se solían representar escenas bíblicas, pero también figuras alegóricas, los famosos bestiarios. La ruta principal por la que se desarrolló la escultura románica en la península ibérica fue el Camino de Santiago. A lo largo de esta ruta, durante los siglos X y XII, se fueron levantando iglesias especialmente bajo el patronato de Crunit. Estos templos tenían la función de acoger espiritualmente a los peregrinos, fomentando su fervor religioso. Fue sin duda la piedra, pero también se usa madera, especialmente en la zona norte de Europa. Para piedras exentas, la madera se utilizaba policromada o recubierta con metales semipreciosos como plata o bronzo. Además, se utilizaba marfil para la ejecución de típticos, crucifijos y estatuas. También metales preciosos en la elaboración de cofres para albergar reliquias de santos, así como elementos de la liturgia. En cuanto a la pintura románica, podemos decir que los temas eran exclusivamente religiosos, en consonancia con lo ya apuntado a propósito de la escultura y su función didáctica. Esto era esencial dado que la población era analfabeta y era necesario que pudiera relacionarse de una forma directa e inmediata con la historia sagrada. No obstante, también encontramos elementos de alto contenido alegórico que solo serían comprensibles por la élite monacal y el alto clero, que eran quienes tenían acceso a la educación. El estilo románico bebe de fuentes iconográficas bizantinas y medievales europeas, los mosaicos que habían tenido continuidad en Bizancio, tienen gran influencia en la composición de las pinturas románicas, mientras que la técnica de iluminación de manuscritos propia de la Alta Edad Media continúa en cierto modo en este periodo. Un elemento que resalta de la pintura románica es el horror vacui, la necesidad de llenar los espacios vacíos, tanto en las páginas de los manuscritos como en los muros de la iglesia. Se completa el espacio con todo tipo de formas y colores simétricas con trazados de contornos de líneas negras rellenados con colores puros y brillantes. Técnicamente no hay elementos que creen ilusión de perspectiva, ni sombras, ni profundidad. Más bien se trata de una perspectiva jerárquica, con los tamaños acorde a la importancia de los personajes. Apenas se representan elementos del paisaje. Esta enorme simplicidad fue muy poco valorada en cuanto el gótico se implantó a finales de la Edad Media y muchas piezas fueron reemplazadas por obras posteriores e incluso destruidas. No será hasta la llegada de las vanguardias del siglo XX cuando esta pintura vuelva a tener valor artístico. La mayor parte de los ejemplos pictóricos del románico que han llegado hasta la actualidad son por ello ejemplos de poca importancia. Frescos de pequeñas iglesias rurales en zonas alejadas de los grandes centros artísticos que a veces se han preservado precisamente por haberse cubierto para dejar la parís encalada. Aunque con una gran variedad explosiva entre la calma majestuosa y severa y la agitación delirante y visionaria, la románica es una pintura fuertemente distorsionada y destilizada con muy pocos restos de la calidad naturalista y humanizadora apreciable tanto en el arte clásico como en el gótico. Y termina aquí el monro dedicado al arte románico. Muchas gracias.